Música Tíralo chiquipo blanco Vamos a encender, vamos a encender, vamos a encender Así bajo agua Yo quiero toda la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y la bulla de la capital A mí me gusta bailar, el pampa que vino nuevo Pues si no lo muero ahora, seguro que yo me muero Cuando yo estaba chiquito, mi mamma me hacía mangu Y ahora después de grande, más hoyo y más atú Donde se baja mucho es la capital A su baile el pompo 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 ¡Yeah! De 30 locales El Pombazo ¡Wow! ¡Es el mismo! El Pombazo Típico ¡Yes, sir! ¡Talabar Rodríguez! ¡Nario! ¡Pepe! ¡Endereza a religión! ¡Ay, qué bajo! ¡Qué bajo, añejo! ¡Espinoza, rabo yuca Narices de bambolón Pestañas burrosas los ojos Se estaban poniendo los ojos ¡Míralo, míralo, míralo, eh! A su baile el pompo 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 ¡Yeah! ¡Oye, chuga! ¡Recordame esa conga, chuguita! ¡Recordame de nuevo, chuga! ¡Dale! ¡Espinoza, chuga! ¡Y les diemos! ¡Espinoza, chuga! ¡Espinoza, chuga! ¡Y les diemos! ¡Espinoza, chuga! Las mujeres de este tiempo te brindan todo su amor, pero a pa' que tú le des los cinco mil del salón. Te me pillo más de quinientos. ¿Quinientos? Sí. Pero si quinientos no te dan para irte, menos te van a dar para irte. Para regresar. ¡La bollita! Yo quiero todo el tigre con la mano arriba, 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 y la bullita. ¡Pepa! ¡Enderaz Alejandro Broncoso! ¡Feliz Rodríguez y Román! Una mujer que tenía, se hizo una operación, ahí fue que yo descubrí que el tipo era... ¡Ey, ey, ey! ¿Que el tipo era qué? ¡Que el tipo era liceíta! ¡Pepa! ¡Una historia real! ¡Escucha esta novela, Oliver Hawkins! ¡Ay, ey! En el barrio donde vivo, en el barrio donde vivo, se ha mudado una vecina ¡Que rico! Y trajo con ella un perro, y trajo con ella un perro, un gallo y una gallina ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Uuuuuh! ¡Que rico! Me le comí la gallina, me le comí la gallina y del perro me hice amigo ¡Que rico! ¡Que rico! Yo acaricio, baile con él, yo toquece, yo acaricio, yo lamiese, y por más que haya querido, con el gallo nuestro dedo. Ese gallo que le digo, ese gallo que le digo, en algo nos parecemos, en la escena. Pa' cantar no tiene horario, pa' cantar no tiene horario, mucho menos si hay dinero. Ese gallo pa' que cante, ese gallo pa' que cante, yo le enseño su maíz. Y cuando me tiene cerca, y cuando me tiene cerca, me hace, yo he besado, yo acaricio, yo mordiese, baile con él, yo toquece, yo acaricio, yo acaricio, y por más que haya querido, con el gallo nuestro dedo. Y ahora vengo como el gallo, que comienza con la escuela, y termina con el pico. Y ahora vengo como el gallo, que comienza con él, yo he besado, yo acaricio, yo mordiese, yo chupese, yo lamiese, y por más que haya querido, con el gallo nuestro dedo. Y por más que haya querido, con el gallo nuestro dedo. ¿Y dónde está la bulla Santo Domingo? Oye, quiero felicitarlo a todos ustedes Quiero felicitar a Ramón Gómez Díaz Feliz año nuevo para usted también Felicidades, pero yo quiero sobre todo Que le demos la gracia a papá Dios Porque ante todas las adversidades nos permitió Ver el 2024, la bullita para papá Dios Vamos a aprovechar que esta lluvia está así tan bonita Y vamos a recordar los viejos tiempos Cuando nuestros padres se enamoraron con canciones como esta ¿Eh? ¿Qué quieren eso ahora? Después de este papurrizo lo vamos a hacer A ver si ola Momido, y dice, y dijo, y ahí va ¡Ah, ah! El mismo Crispin Salud en flow, papá ¡Woo! ¡Viva, baby! Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo es posible? Vivir sin tu amor La carta dice, espérame La carta dice, espérame Que el tiempo pasará Que un año no es un siglo y yo Volveré Y qué difícil es Vivir sin tu amor Amor, amor, amor Vuelve, vuélveme también Amor, amor, amor Que un año no es un siglo y yo Tu amor Volveré Volveré Y piensa de mí siempre así Volveré Volveré Romanticamente El mismo Crispin Y mi hermano Genado ¡Piquete! ¡Yeah! Oye, Guillermo ¡Ese es el mismo Crispin! ¡Puede los dos pasos! Oye, Jeremy ¡Producer! Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te he superado Soy herido Aquí me dejas Sabiendo que mañana Irás con otra Al altar Cantando conmigo Llorar 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 Por tu capricho Canta, malecón Sí, yo sé Que se escucha más fuerte Doctora Fue conmigo Fue conmigo Conociste El amor Arriba, amigo Chimbo Arroya, Eury Romanticamente El mismo Crispin Todo el bofazo Odito Mi bebé Maldita 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 sea Por siempre Valdeciré tu amor Deseo No que te mueras Deseo Con gran pasión Que te engañen De repente Que te llore el corazón Que padezca lentamente Poco a poco Porque yo Íbamos los dos A la noche Oscurecía Y no podía ver Yo me negaba Iba a más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual cruzamos Sin precaución Muy tarde fue Y al entrenar El carro dio vuelta Hacia el fondo Fue a dar Dice ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor Me la gritó Se ha ido al cielo Y para toda mi yo Debo también ser bueno Para estar Con mi bendito amor Dice ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa de Yori, Yori! ¡Yori, Yori! Y cantando, y cantando Y cantando Mi querido Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti no muero Me despego el paseo Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti no muero Me despego el paseo Y otra vez Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti no muero Me despego el paseo Ay, hoy yo grito ¿Por qué me hiciste eso? Oh, 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 oh Y todo el mundo con la mano, con la mano, con la mano Y ahora con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Y ahora con la mano, con la mano, con la mano Y ahora con la mano, con la mano, con la mano Y ahora con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Pero a toda la comida le quiere esta maíz Ojalá que no te pase lo que me pase a mí Y ya me compró maíz y quiso comerme a mí La mañana su maíz Que se lo tengan ahí A las mujeres les gusta Que se lo tengan ahí 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 Arriba con el maíz Que se lo tengan ahí Oscar Fernández Un día ella me dijo que estaba embarazada Arriba, arriba Yo dije mentira tuya No te creo nada Arriba, arriba No sea una hartura que tú tienes de maíz Arriba, arriba Y cuando el niño nació me dijo Arriba, arriba La mañana su maíz Que se lo tengan ahí 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 A las mujeres les gusta Que se lo tengan ahí 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 Que se lo saquen ahí Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Y mi cachimbo fratata Que se lo tengan ahí Y si tú le das mucho dinero, ella suma. Toma el papazo. Yeah. Viste el mundo bailando, el mago del mar. ¡Viste el mundo bailando, el mago del mar! ¡Francelaño! ¡Francela! ¡Allá va a Romano! ¡Viste el mundo bailando, el mago del mar! ¡Ve, ve! ¡Señor vinil! ¡Ve, ve! ¡José Luis de León! ¡Ve, ve! ¡Dice! Que la mañana suma ahí. Que se la tenga ahí. Cuando ella se despierta ahí. Que se la tenga ahí. Cuidado si le sacas suma ahí. Que se la tenga ahí. Pa' que no te jodas ahí. Que se la tenga 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 ahí. Un, dos, tres, dos. Que se la tenga gay 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 Yeah Vamos Con cariño para Kelvin Cruz Buena Cruz, Omar Almonte, de Lina Vega. Automa Yeyes. Yo quiero pulmonar con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Viste el mundo bailando, el mando del maje. Pedro Juan Reyes, de la Vega. Sábado viene, sábado viene. Fue, 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 fue. Oye. En beneficio de las atribuciones. Ay, 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 ay. Ven, ven, ven. Sonos aquí, señor. Vamos connos aquí. Son aquí, confía en mí. En estos 21 años que tengo de carrera, soy el único chiqui que sabe... Él... Soy el único que sabe que... Esto es lo que la gente quiere. Dice... Va, va, vamos, anh de, vamos, anh de, vamos, anh de, vamos, anh de. Yo quiero todo el malecón con la mano arriba, 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 la mano arriba. ¡y la bullita! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ruiz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede beber, no puede beber